Hola chicas, espero que todas estén sumamente bien, hace muchísimo tiempo no grababa video, lo sé, las he extrañado un montón Pero nada, estamos aquí nuevamente, hoy como vieron en el título voy a estar dando mi primera impresión de una base de maquillaje Es esta que está aquí, tiene un precio de 55 dólares y la puedes comprar en Sephora y en Macy's Voy a dejar el demo para que vean como se aplica y luego les explico pues más o menos cual fue mi primera impresión ¡Gracias! Primero que nada quiero decir que amo con todo mi corazón la cobertura que tiene esta base y la textura que deja Ok, hablando de cobertura Como vieron en el demo yo tengo algunas manchas bastante oscuras como aquí, las que me siguen de mucho tiempo lo saben Es algo que yo enfatizo muchísimo en mi canal, mi mancha, mucha gente me dice la mancha no se denota O me dicen como que la mancha no es tan oscura como tú la ves Pero realmente para mí es súper oscura y yo siempre estoy buscando truquitos y cositas para taparla Y bases que sean de alta cobertura pues para que se vean súper bien Y quiero decir que esta base tiene una cobertura excelente, 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 excelente La base se presenta así, es como que un potecito Frosted Y... ¡Ah! El tono que compré, primero que nada que quiero que sepan que tono compré Es el Honey Medium Y cogí este tono porque el que iba después era muy oscuro Y yo cuando me maquillo Tiendo a utilizar mucho bronceador, no sé si se dan cuenta Tiendo a utilizar mucho bronceador Y como que me veo un poquito más oscura de lo que soy Entonces estaba tendiendo a tener la cara como muy oscura Y como que no se veía bien So dije voy a cogerla un poquito más clarita para cuando yo aplique como que los polvos para sellar Los contornos se van súper bien Eh... pues el empaque es así como ya les enseñé Tiene una tapita negra y entonces tiene como que un dispensador que parece como una gotera Es un poco raro, nunca había tenido una base que tuviera como un dispensador así Pero realmente la hace súper curiosa y me gusta Encuentro que tiene bastante cantidad para el poco que se necesita de cobertura Estuve leyendo en la página de ellos Antes de comprar la base pues que prometía Y prometía que era súper súper alta cobertura Como dos veces, ok Vamos a imaginarnos que una base es como que alta cobertura Pues en los pigmentos de esta base serían como dos veces Las de una base es de alta cobertura Y también están mezclados con Les digo ahora con qué porque se me olvidó la palabra Eh... con lecitina Que es un ingrediente que es biomecánicamente similar al de la piel Para mezclarse sin esfuerzo y funcionarse con la test Para un acabado suave y mate suave Sinceramente no puedo decir que es glowy Para nada la siento súper mate en mi piel Y yo tengo como que la piel bastante grasa Me atrevería a decir que esta base va a ser una de mis favoritas Y cuidado si no le quita el lugar a mi favorita que es la de NARS La All Day Luminous Weightless Foundation Que es mi favorita pero esta en serio me encantó muchísimo Es que encuentro que la piel se ve perfecta Y yo tengo muchas imperfecciones de por sí Tengo manchitas, tengo espinitas Y yo encuentro que la piel se me ve súper 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 perfecta Yo la sellé con este polvo que está aquí De Smashbox El polvo nuevo Bueno no es nuevo El polvo... No es mío porque lo compré hace poco El Photo Filler Powder Foundation Y en serio que esta combinación está súper súper linda Me encanta No sé qué piensan ustedes Si les gusta, si no les gusta Otra cosa que quería contarles Es que tienen una gama bastante extensa de colores Tienen 24 tonalidades Y la mía es la Honey Medium Realmente pues me encantó En serio me gustó muchísimo, muchísimo No puedo parar de mirarme en la cámara Se supone que no esté mirando ustedes Pero no puedo parar de mirarme en el monitor Porque realmente me encanta como dejó mi piel Esta base para mí es perfecta Y yo voy a hacer una prueba de duración Que toda esa información va a estar en la cajita de descripción Ya que no puedo grabar otro video después de este momento Yo la voy a probar Voy a ver cuántas horas me dura Y en la cajita de información Va a estar exactamente cuánto tiempo me duró la base Y nada, espero que les haya gustado esta primera impresión Sé que fue corta, fue sencilla Pero quería que vieran pues más o menos Si cubría bien o no cubría bien la base Porque muchas, muchas, muchas personas me han preguntado Si la había probado Porque pues obviamente se habla muchísimo de ella En las redes sociales Y pues nada, espero que les haya gustado el video Recuerden dar like, suscribirse Y compartir con sus amigos Nos vemos en el próximo video ¡Mua!